hey qué tal a todos nuestros camaradas aquí los saluda el junior y en esta ocasión les vengo a presentar este vídeo de este radio cobra 29 ltd este radio lo preparamos para el compajera el compajera es la unidad 664 para quemar radios internacionales de aquí de tijuana baja california bien vamos a escuchar los llamadores con los que cuenta el radio de nuestro compajera aquí tenemos una caja de llamadores con 6 llamadores de entrada 4 músicas de fondo su barra de led azul y este es el llamador de entrada número 1 este es el llamador de entrada número 2 este es el llamador de entrada número 3 el llamador número 4 el llamador de entrada número 5 y este es el sexto y último llamador de entrada aquí tenemos el modo ruleta que es este switch solamente es encendido o apagado cada vez que presionamos el micrófono cambia un efecto bien ahora vamos a escuchar las músicas de fondo las músicas de fondo las tenemos aquí de dos de este otro lado abajo del selector de canales tenemos el modo ruleta y los dos switch para seleccionar las cuatro músicas de fondo esta es la música de fondo número 1 esta es la música de fondo número 2 esta es la música de fondo número 3 aquí tenemos el control de volumen bien vamos a escuchar el cuarto y última música de fondo como les mencioné la ruleta aquí tenemos el llamador de entrada y la música de fondo podemos combinarlo aquí en el último switch podemos cambiar el efecto de la barra de led o apagarla completamente cada vez que presionamos cambia y este es el radio de nuestro compajera espero que les haya gustado este vídeo no olvides darle like comentar y compartir yo soy el junior de mister xcb shop nos vemos la próxima i